Gracias, hijo ¿Le robaste a alguien? Había una polilla, una vaina así Yo también Es que la vaina salió volando, hijo O sea, estaba ahí normal jugando full champion, viejo O sea, yo me acuerdo Y de la nada, yo digo como que una vaina se cae en el techo, viejo Y ya como que se había caído en la vaina, viejo Esa vaina salió volando Quedó como en la quebrada, viejo Ah, sí Y se perdió toda Eso fue hace como seis meses, viejo Y... fútbol O sea, yo estoy ¿Qué pasó? Mañana, fútbol Ey, mañana, ¿qué hay en la educación física? Probablemente bolígol No, pero ya vimos la evaluación Vamos a seguir dando bolígol igual ¿En serio? Probablemente seguimos dando todo el trimestre bolígol O sea, sí, pero ya se ha acabado el año No sé, capaz en el último O el último O la última vez que vayamos al gimnasio O sea, ¿para qué dice el merep? Otra vez bolígol, hijo ¿Qué mierda? Eso bueno, ya no pueden sacar más notas, viejo Ya no tienen como una clase Es que es como una joven clase, viejo Nada más llevamos una evaluación en todo Que es el trimestre Fundamentados técnicos A mí me puso 4.4 en a dos Porque, viejo, es que O sea, yo soy una basura Pero aquí se han metido todas mal, viejo A mí me la mandamos volar a la otra esquina Yo siempre te lamento cuando tú te vas ¿Sabías? DREKY JOSH Me la meto por la fuerza de los polos Y polo polo Wow Estamos conectados Súbeme la nota que siento que me amanezco Estamos conectados por la Ley de atracción DREKY JOSH ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Aquí hay mierda, se importa. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!